Las palabras que puedes saber, en tu cabeza van a aparecer. Es tu colección de palabras, las que aprenderás al escuchar o leer. Muchas palabras vas a encontrar, muchas palabras en cualquier lugar. Hay palabras para todo lo que ves. Una vez que aprendes una, esa palabra es tuya. Ya verás que fácil es de hacer. Y si hay una palabra que no sabes, su definición tendrás que aprender. Y la agregas a tu colección, es fácil de hacer. Una vez que aprendes una, esa palabra es tuya. Ya verás que fácil es de hacer. Solo mira a tu atrevedor, hay palabras en todas partes. Para decir y escribir y para compartir. Escucha como mis palabras flotan por el aire. Palabras hay por aquí y por allá. Y en todo lo que ves. Para más información, visite sesamistreet.org-words.